Alejandro Soto contuvo la ofensiva de los Leones de Yucatán para comandar la victoria de los Bravos de León 3-1, este jueves en el Parque Kukulkanálamo para nivelar la serie del primer playoff. El abridor de los del Bajío salió inspirado al montículo al lanzar 7.2 innings en buena forma, recibiendo solo una carrera a cambio de cuatro ponches para conquistar su primer triunfo de la postemporada, contando con salvamento de Brandon Koenig. El juego inició muy movido para los Bravos que atacaron desde temprano la serpentina de Jonathan Castellanos y colocaron Pizarra 2-0 en la misma primera entrada, cuando Cedric Hunter produjo la de la quiniela conectando doblete al jardín derecho y luego fue remolcado al plato por Sencillo del Junior Lake. Después de disputarse dos sensacionales juegos en la Jueva Melenuda, la serie del primer playoff entre Bravos y Leones se trasladará a la Perla del Bajío este fin de semana y de ser necesario este lunes en el estadio Domingo Santana. ¡Gracias!